El poeta, ensayista, editor, periodista y actual director del Museo de la Ciudad de México, José María Espinaza, presenta su nuevo libro, Para una política del texto, Notas sobre la literatura mexicana después de 1968. Entonces lo que hice fue establecer un periodo, que es lo que ha ocurrido en la literatura mexicana de 1968 para acá, tomando en cuenta las generaciones activas en el momento del movimiento estudiante. Diseñé una estructura, una arquitectura del libro, que parte de una revisión de la propuesta que hace Octavio Paz para la literatura mexicana a partir de su regreso a México y del trabajo en dos momentos fundamentales. La elaboración de la antología Poesía en Movimiento y la revista Plural. Lo que me interesa es justamente lo contrario, las diferencias, la diversidad, los choques entre estéticas, porque me gusta mucho la poesía a veces casi religiosa de Elsa Cross y la poesía violenta de un Jaime Reyes. O la poesía con ganas de ser popular de Ricardo Yáñez. Lo que aspira un libro como el mío es a restituir la esfera de lo que Gabriel Zahid llama la conversación. Lo que propone mi libro es una disposición a leer con la misma libertad con la que se escribe. Entonces, si consiguiera eso, yo me sentiría más que satisfecho.